A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego, golpeo con carpusa, que no tore el perro. Después de la señal, tu mujer abre contenta, se fue el guapachata, comienza la fiesta. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola tu mujer, otra vez, otra vez, otra vez, la guapachata te va a cruzar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, a tu mujer me la perdí, y otra vez, y otra vez, papagarrón te voy a hacer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola tu mujer, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, la cerruché. Y otra vez, y otra vez, la cerruché. Pintado celeste y blanco, porque yo amo a la Argentina, y además, acá nació el Diego. No me cabe el conchetaje, I am sorry, tómatela. Yo nací acá, y acá me muero, el mismo cielo en que nació el Diego, siempre seré, zarpado de argentino, fanático del Diego, y fan club de nuestro vino. Siempre seré, zarpado de argentino, fanático del Diego, y fan club de nuestro vino. No me vengan con jamás. Ni nunca, ni con Estados Unidos, porque yo amo a la Argentina, y además, acá nació el Diego. Yo soy de acá, y acá me quedó, el mismo cielo en que nació el Diego. ¡Aú!